Tenemos que ganar Poder enfrentar, mundo nos traerá Como David derrotó al gigante, yo también vencerá Todos, unidos en la batalla Unidos en la batalla Cristo, la victoria nos dará Unidos en la batalla Reunidos en Gijamarca Este encuentro juvenil te espera a ti Levántate y desplantece La batalla va a empezar Reivístate de la armadura de Dios Tenemos que ganar Nadie de poder enfrentar, mundo nos traerá Como David derrotó al gigante, yo también vencerá